Como es que te amo así Sin tanto sufrimiento Como es que es natural que cada amanecer quiero parar el tiempo Y es que te he dado todo Y nada es suficiente No porque me lo pides Sino porque faltan frenos al quererte Oh, que precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Que más que darte amor yo quiero regalarte el azul de los días Que precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida Que precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Yo pago por mi alma sin temor a nada Yo te doy mi vida Oh, 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 oh y los vientos, por eso aquí te traje, porque por lo pronto es todo lo que tengo, es que te he dado todo y nada es suficiente, no porque me lo pides, sino porque faltan frenos al quererte, oh, 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 que precio tiene el cielo, que alguien me lo diga, que más que darte amor, yo quiero regalarte el azul de los días, que precio tiene el cielo, que alguien me lo diga, si yo con esta historia siento que la doy, he llegado a mi vida, que precio tiene el cielo, que alguien me lo diga, yo pago con mi alma sin temor a nada, yo te doy mi vida, eternamente yo te encantaría, como están tantas otras melodías, para no faltarte si te faltó un día ¿Qué precio tiene? Quiero regalarte el azul de los días, la luna, los mares, mi vida Dime que precio tiene, dime que precio tiene, tiene, y es que te he dado de todo y nada es suficiente, te lo digo de frente, dime que precio tiene, oye mamá, te lo voy a dar con mi alma, lo voy a pagar mi alma, lo voy a pagar que me lo diga, alguien que me lo diga, que me lo diga, que me lo diga alguien que me lo diga, que me lo diga alguien que me lo diga, que me lo diga Dios Háblame así, así, dime lo que sientes Satisfacción, pierde el control de tu mente Déjate llevar por mi voz Imagina que estoy ahí Quiero llenarte de pasión ¿Qué tal si haces lo mismo por mí? Y empezamos a la misma vez Lento y suave, como tú sabes Suspiras una y otra vez No te pares, aquí todo vale Quiero imaginar Que estás aquí, desnuda Hola bebé, te siento en mi cuarto Y aunque no estés, escucho tus pasos ¿Qué va a pasar cuando no te tenga? Por el momento nos toca imaginar Si no te veo, más te deseo, te imagino Si estuvieras solita no te dejo Y tus refrescos, yo los manejo Para que hagas lo que yo quiero Mi amigo que ha mirado hasta tu sombra Diciéndote, haciéndote lo que yo quiera Y saboreándome esa dulce de tu boca Porque la distancia me lo impide y yo no pueda Fuera de este mundo, nos sentimos al estar así Espera un segundo, descansa y luego Y empezamos a la misma vez Lento y suave, como tú sabes Suspiras una y otra vez No te pares, aquí todo vale Quiero imaginar Que estás aquí, desnuda Te imagino que a mi lado está tu sombra Diciéndote, haciéndote lo que yo quiera Imagina que me meto en tus sueños Secuestro tu cuerpo Y tengo el amor donde quiera Imagino que a mi lado está tu sombra Diciéndote, haciéndote lo que yo quiera Hola bebé Te siento en mi cuarto Y me imagino tus labios No, no, no Te gusta vivir en la cuerda aflogar No te da ningún miedo caer Te gusta vivir Haces lo que se te antoja Lo que pasa es que me atrapas con tu piel Y es que tú eres como un ciclo Como una amenaza Y arrasa por donde pasa Eres como una maldición Que me tienes preso Preso el cuerpo y lo peor no es eso ¿Qué va? Es que te gusta el peligro y me arrastra eso Te gusta estar arriba es lo mal hecho Jugar con fuego, andar sin freno Y con el corazón travieso Te gusta estar arriba es lo mal hecho Ay, anda sin cabeza No pagas impuestos Te gusta estar arriba es lo mal hecho Ay, arriba es lo mal hecho Te gusta vivir Ay, vivir al filo Con el corazón Prendiendo de un hilo Te gusta salir Y provocar la locura Te gusta enfermar Porque sabe que tiene la cura Este perro ciclón Un ciclón como una amenaza Y una amenaza Y arrasa por donde pasa Eres como una maldición Que me tienes preso Hay preso el cuerpo Y lo peor no es eso ¿Qué va? Es que te gusta el peligro Y me arrastra eso Te gusta estar arriba es lo mal hecho Jugar con fuego, andar sin freno Y con el corazón travieso Te gusta estar arriba es lo mal hecho Ay, anda sin cabeza No pagas impuestos Te gusta estar arriba es lo mal hecho Ay, arriba es lo mal hecho Yo no te quiero ¿Y quién dijo que yo Te quiero cambiar Si me gustas así Portándote mal Y quién dijo que yo Te quiero cambiar Eso a mí no me interesa, eso no va a molestarme Que yo no te quiero, no te quiero pa' casarme Te quiero pa' irnos de fiesta, pero no pa' enamorarme Que yo no te quiero, no te quiero pa' casarme Que tengo el cuerpo listo pa' arrumar, pero no pa' amarrarme Que yo no te quiero, no te quiero pa' casarme Así que aprovéchame, que pa' luego es tarde Que yo te quiero pa' relajarme, pero no pa' casarme Pa' andar de bar y cogerla en grande, pero no pa' casarme Para irnos de copa y emborracharme, pero no pa' casarme Pa' tranochar y pa' alocarme Que yo no te quiero, no te quiero pa' casarme 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 Oye, con esto no te metas La cosita no me embarqué ¿Por qué me miran esos ojos que algo están buscando y hacen blanco en mí? Suave que me estás matando, amor Suave que me vuelves loco, amor ¿Por qué te quiero tanto, niña? Dime lo que has hecho pa' quererte así Y nunca quiero que te vayas Yo solo quiero que me quieras tú Tú, solo tú Que llegas a mi vida y me das la luz Para ti puede que yo no sea nada Pero tú eres todo para mí Suave que me estás matando Que estás acabando con mi corazón Es un deseo que me está llamando Y no lo puedo controlar Porque es tu mirada que me vuelve loco Es tu mirada que me contamina Es tu mirada que me está matando, amor Y aunque no quieras siempre me domina Es tu mirada que me vuelve loco Es tu mirada que me contamina Es tu mirada que me está matando, amor Y aunque no quieras siempre me domina Pero es mi amor de esta manera, no sé cómo tú quieres que te quiera Pero esta noche te lo doy todo, sin importarme morena Aunque tú no me prefieras en mi corazón, tú sigues siendo mi curandera Y yo te juro que no entiendo nada, cuando yo siento tu mirada Pero mi niña, ¿qué tienes? Que siento que tu amor no me conviene ¿Será que me tiene embrujado? Y no le puedo dar de lado Suave que me estás matando, que estás acabando con mi corazón Es tu deseo que me está llamando, y no lo puedo controlar porque Es tu mirada que me vuelve loco, es tu mirada que me contamina Es tu mirada que me está matando amor, y aunque no quiera siempre me domina Es tu mirada que me vuelve loco, es tu mirada que me contamina Es tu mirada que me está matando amor, y aunque no quiera siempre me domina Es tu mirada que me está matando amor, y aunque no quiera siempre me domina Es tu mirada que me está matando amor, y aunque no quiera siempre me domina Es tu mirada que me está matando amor, y aunque no quiera siempre me domina Es tu mirada que me está matando amor, y aunque no quiera siempre me domina Es tu mirada que me está matando amor, y aunque no quiera siempre me domina Es tu mirada que me está matando amor, y aunque no quiera siempre me domina Es tu mirada que me rompe loco, es tu mirada que me trava Bebí La chica más bella de toda esa ciudad Te deja un suspiro en su caminar Su toque perfecto te hace dudar Si puede ser ella la mujer que yo espero pa' enamorar Qué pasión de mujer, qué belleza Tiene el alma de princesa Ten cuidado si la vas a conquistar Es como un barco velero Muchos amores pasajeros Y al final no se quiere enamorar La chica más bella, la reina del lugar La chica más bella de toda esa ciudad Gracias por ver el video. Esperando su príncipe azul va rompiendo corazones Ya no se siente culpable porque tiene sus razones Ella quiere vivir su vida dando amor entre millones Es la chica más bella, es la chica perfecta, es la rompecorazones Qué pasión de mujer, qué belleza, tiene el alma de princesa Es la chica perfecta, es la chica más bella, es la rompecorazones Es la chica perfecta, es la chica más bella, es la rompecorazones Si me escuchas y te llega mi voz Solo quiero que entiendas que Que te quiero Norland, explícale tú mejor Pa' que me entiendas De todas tus mentiras guardo un mal sabor ¿Qué? Y mentiras ya no quiero más Mentira pa' lo quiero No pierdas más tu tiempo en pedir perdón Pues te juro que no me vuelvo atrás ¿Cómo? No me pidas que haga la locura No, 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 no De creerte una vez más No, 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 no Nomás regálame la última luna Ay, nada más Y una noche que no olvide jamás Yeah, yeah, yeah Desnúdame de a poco Desnúdame Bésame a los locos Aventame un momento Que no tenga final Ay, nada más Desnúdame en tus brazos Y québrame en pedazos Arrógalos al viento Ámame una vez más ¿Qué? Desnúdame Apura Quiero ser tuyo ¿Me entiendes? Ayúdame Ayúdame Vétame cualquier cosita Para yo sentirme como un niño Eso Eche muerto pa' atrás Ay Devórame otra vez Libérate el estrés Y dígame la suelo Que yo quiero ser tu fe Ser tu fe Si me he sentido mejor En otro tiempo no me acuerdo Así que vuelve a querer Dile, no No hay nada más difícil Que decirte adiós Tú no sabes nada Porque sé muy bien Que nunca más Ahí Podré olvidar la música Que hay en tu voz El perfume de tu piel Tu mirar Sé que me esperan Horas muy oscuras Eso Y sé que voy A llorar Pero hoy Regálame La última luna Y una noche Que no olvide jamás Enrédate en mi pelo Consúbeme en tu fuego Y muérdeme los labios No me tengas piedad Depórame esta noche Con besos de mi asombre Y que mi propio nombre Me haga olvidar Desdúdame de a poco Y bésame a lo loco Cuéntame un momento Que no tenga final Misióname en tus brazos Y québrame en pedazos Arrógalos al viento Ágame una vez más Bésame Que esta será la última vez No más No más Adiós Sé que no fui En tu vida El hombre Más Perfecto Con mil defectos Pero el hombre De tus sueños Nunca valoré Todo el amor Que me entregabas Toda la pasión Que cuerpo a cuerpo Me brindabas Y te me vas Y te me vas Como hoja Que el viento se lleva Sin mirar atrás Y te vas Y te me vas Como gota de lluvia Que al cielo No regresará Y te me vas Y te me vas Como un ave Que emprende su viaje Sin rumbo Y la sabe Y te vas Y te me vas Como barco Que sale a buscar Nuevos mares Y te me vas Y te me vas Te juro que no Fue mi intención Hacerte daño Creí darte amor Y no entendió Tu corazón Que falló Y hoy que no estás Me hace falta Tu compañía La soledad Se ha vuelto Mi mejor amiga Y te me vas Y te me vas Y te me vas Como hoja Que el viento se lleva Sin mirar atrás Y te vas Y te me vas Como gota de lluvia Que al cielo No regresará Y te me vas Y te me vas Como un ave Que emprende su viaje Sin rumbo Y lo sabe Y te vas Y te me vas Como barco Como que salí A buscar Nuevos mares What's my name? Royce Y te me vas 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 Como hoja Que el viento se lleva Sin mirar atrás Y te vas Y te me vas Como gota de lluvia Que al cielo No regresará Y te me vas Y te me vas Como un ave Que emprende su viaje Sin rumbo Y lo sabe Y te vas Y te me vas Y te Vivo Y teo Y te vas Y te vas